Esta es la habitación habitual de un paritorio y esta la casa de partos. Ambas se encuentran ubicadas en el mismo espacio, el servicio de obstetricia del Hospital de Manises en Valencia, y ambas cuentan con la misma instrumentalización. Sin embargo, al entrar en la casa de partos el ambiente es más cálido y natural, como si del propio hogar se tratara. Siempre se ha trabajado con el protocolo de parto mínimamente intervenido, con lo cual intentamos que el parto sea lo más natural posible, la menor intervención nuestra, siempre teniendo en cuenta que tanto la salud del bebé como la de la mamá es la que toca, es la ideal. Las matronas vimos que queríamos un puntito más, que el ambiente en el que estaba la mujer también fuera mínimamente hospitalario. De hecho, el mejor ejemplo es que en esta habitación el aparataje no está prácticamente a la vista. Además, es un espacio ideado para mujeres que desean un parto natural. Aquí la mujer no se pone epidural, es todo natural, puede utilizar medios que si llevas epidural no puedes, como es la bañera, moverte... Así, en esta bañera las mujeres pueden utilizar el agua como método analgésico en la dilatación. También están disponibles diferentes balones para realizar movimientos pélvicos o las lazadas. Siempre estará con una matrona, aquí utilizamos lo que se llama el one to one, que es una matrona, una señora, y siempre estaría acompañada por esa matrona. Pero para poder dar a luz en este espacio han de cumplirse los criterios que garantizan la seguridad de la madre y el hijo. Por eso, si a pesar de estar incluida en el programa, en el momento del parto aparecen complicaciones, la mujer es trasladada a una unidad de dilatación convencional. En definitiva, diferentes opciones para hacer del momento del parto un instante inolvidable para la gestante en un ambiente cálido y hogareño.